hola amigos bienvenidos bueno vamos a hacer estos aretes muy sencillos tenemos entonces la hoja Shakira con este hilo de nylon transparente sencillo osea el hilo suelto y el hilo largo como ya habían visto en otros tutoriales y si ustedes escogen el color que quieran la combinación es la que da luego la forma voy a usar Shakiron azul transparente verde transparente y azul firme entonces como vamos vamos a poner un verde un azul firme y otro verde los llevamos al final del hilo casi dejamos un buen pedazo para hacer después el amarre y el retorno que no se salgan tomamos aquí estos tres le volvemos a pasar la hoja en sentido contrario y tenemos así apretamos el hilo y vamos a anudar este con este verdad y al apretarlo hacemos ese triangulito doble nudo otro sencillo ahí ya sale bueno esto queda aquí y con el de la hoja continuamos lo tomamos de esta manera los dos abajo y el azul arriba y vamos a meter la aguja por aquí así al salir acá arriba metemos un azul y devolvemos la aguja hacia acá a través del azul firme este no le hagan caso es el residuo así y otro del otro lado este lo vamos a pasar para acá abajo así al principio se sienten muy guangos no los trabajos porque apenas el hilo está apretando tenemos esto así vamos a devolver la aguja por el de abajo verde y la vamos a pasar por el azul de arriba así y a continuación vamos a tomar otra vez un verde un azul en medio y otro verde lo vamos a llevar cerca de aquí así y le vamos a volver a pasar la aguja de retorno así para hacer como otro triangulo en ese momento queda así si ven el orden en el que va así ahora vamos a meter la aguja por el medio del azul así y al jalar se va a hacer el triangulito ahí ya vieron vamos a retornar la aguja por este verde nada más y cada tiempo ir apretando así el conjunto para que no nos quede flojo pero aún así queda flojito al principio y que creen que sigue pues azul y azul todo es una serie de repetición porque está muy sencillo esto azul ahora en este segundo paso que ya tenemos esta parte vamos a meter la hoja del verde y agarrar el azul del medio y aquí es donde de veras ya va a empezar a apretar la cosa si ven ahí estoy pasando por el medio de esos dos o sea por este y por este bueno lo pasamos y ahora regresamos por este verde y este azul va para arriba y que sigue otra vez verde azul verde llevamos hasta acá volvemos a coserlo de retorno sin perder el orden en el que lo metemos si ven se gira no esto debe ser así siempre y a donde va en medio del azul y luego en el verde y hacia arriba y a continuación azul aquí tengo la cuenta con la misma cuenta y adentro entro por el verde el azul del medio ahí voy y a donde vamos para arriba por el verde y el azul forzándolo a enderezarse ahí entonces para estos artes son ven que esto es como dos verdes y el azul así como un triángulo dos tres de cinco o sea que vamos a repetir esta operación cinco veces retorno retorno verde azul verde verde coser en sí mismo llevar hasta acá pasarlo por el medio del azul azul apretando por el medio del verde hacia arriba ok vamos a atravesar el hilo por otro camino porque luego se queda mal bajar que sigue azul que sigue azul azul por el medio del verde por el medio del azul por el verde y por el azul hacia arriba y ya ven iren tenemos uno dos tres cuatro vamos por el último verde azul verde verde y vamos hasta acá cosemos en sí mismo es que una vez que se lo aprendan así como amarillo azul verde amarillo azul verde ya se hace como de memoria y se hace bien fácil entonces donde en medio del azul apretando hacia arriba por el verde extremo izquierdo no hasta pueden hacerlo así yo como soy dislexica tengo que hacerme unas mañas para prenderme los pasos de cosas así porque la dislexia impide que me acuerde el orden arriba derecha izquierda para donde pero bueno aquí estamos igual no entonces azul a través izquierdo azul azul va a rematar derecho y atravieso hacia abajo por el verde y por el azul del medio aprieto y voy arriba a través del transparente verde y transparente azul ahí está ahora sí que cuando ya le decidan que color van a hacerlo van a tener que cambiar la musiquita verdad ahora ya que estamos aquí arriba miren como les digo aquí está uno dos tres cuatro cinco ya que estamos acá arriba con Shakira porque esto es Shakirón con Shakira y ahora ya hacemos un un triangulito para terminarlo y ahí engarsar la argolla entonces para eso ocupamos uno dos tres cuatro cinco seis y vamos a ocupar un séptimo pero lo voy a apartar tiene ahí es esa parte lo voy a dejar aquí como ven tiene muchos tamaños entonces tenemos seis Shakiras las vamos a pasar aquí verdad vamos a pasar la aguja hacia abajo bajando por estos dos si por el azul y el verde hacia arriba ajá por el azul cristalino ajá aquí me voy a voy a girar la arete así para que me sea más fácil porque hay que pasarlo a través de las Shakira y ya pasamos tres primero y aquí vamos a insertar la séptima ajá la vamos a meter para que haga triángulo ya que la tenemos allí ahora pasamos por las últimas tres chiquitinas ajá listo entonces nos queda como este puntita y ahora es apretarlo a llegar aquí vamos a regresar esos dos ya lo puedo regresar al orden en el que iba aquí y ahora es momento de hacer el atado muy fácil allí donde hace intersección donde hilos van para acá y van para allá hace un cruce ahí es donde vamos a agarrar meter la aguja así a través y amarrar como si cosiéramos uno volvemos a doblarlo un poquito para encontrar la intersección y agarrar la curvita esta para amarrar justo ahí ya está amarrado ahora lo único que hay que hacer es perder el hilo y que apriete entonces lo que hacemos para perder el hilo siempre en todo caso es bajarlo por todo la costura esta o la elaboración pueden agarrar el camino que quieran pero yo descubrí que yendo en redondo se aprieta mejor el hilo y ya no se sale ya no se afloja ni nada entonces que estoy haciendo estoy regresando por por arriba no más así metiendo el hilo para acá para allá para acá para allá en redondo aquí por ejemplo va de nuevo por aquí y lo vuelvo a subir es lo único que estoy haciendo ya cuando ya me decidí que ya tiene las vueltas suficientes para que atore entonces ahí ya corto el hilo y eso mismo es lo que vamos a hacer con esta colita no más quedó así aquí ya estaba afianzada con el nudo lo único que hay que hacer es perder el hilo y por eso debe ser larga para que pueda volver a enhebrarse y agarrarse bien así firme para poder recocerla entonces nada pues va para arriba pueden hacerle así primero no en forma de círculo ya le di muchas vueltas aquí es donde lo voy a cortar y listo y ya tengo mi tramo de arete aquí es donde voy a ir el engarse el argolla y luego su gancho bueno y eso es lo que debería hacer la pareja de este claro está así en color miel de maple nice parece ámbar pero no de los que ya tengo parejas son de estos rojos miren con transparente en medio que nice y estos verde semilla bueno amigos eso es todo espero que les haya gustado este vídeo que les sea de utilidad si es así regalenme una manita arriba suscríbanse al canal y compartan en sus redes sociales chao y y y y y y y y